¿Sabías que el SENA tiene a tu disposición una biblioteca de simuladores para que puedas experimentar, jugar y aprender? Solicita ya tu licencia y disfruta de más de 400 simulaciones en áreas de física, química, biología, matemáticas, agricultura, control de procesos, biotecnología, entre muchas áreas más. Además, la biblioteca tiene para ti recursos multimedia, guías de desarrollo de prácticas y videotutoriales. Las simulaciones disponibles tendrán múltiples datos que son aleatorios, retos, instrumentos, equipos, evaluación, elementos de gamificación que permitirán competir y desarrollar diferentes competencias a nivel técnico y científico. No te pierdas la oportunidad de aprender y experimentar como complemento de tu formación autónoma. Estas licencias estarán disponibles para todos los aprendices de los programas de formación titulada, técnicos y tecnólogos en modalidad presencial y virtual y formación complementaria. A través del SENA, anímate a usar los simuladores y recursos disponibles y haz parte de la comunidad digital del SENA.